Siempre hemos sido los huevos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni parar y ponerse como Veo una niña disimular Luego vamos a la discoteca Si no muerden los rayos te encienden las piedras Te ves un poco, te haces el loco Y ves a una niña disimular Has sido tú la que de no te he visto Has sido tú, chica cocodrilo Has sido tú la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú ¿Se acuerdan de...?